¡Suscríbete! Siempre está en su renglón, la Gerard siempre le gusta, hace su bebito, bailo, soy famoso, me hago divertir a todos, me da que no todo el mundo, hago lo que me gusta, gozar mi vida y lo que diga está el de Mayburumbar y todo el mundo me conoce. Gerard, tú eres un personaje ahora mismo, que tú eres muy conocido, muy querido, ¿cómo nace la Gerard? ¿Cómo tú crees el personaje de la Gerard? Oh, mi personaje de la Gerard, lo más principal es que me quiere todo el mundo, yo soy un agente trabajador, me gusta bailar y de mi baile le encantó a mucha gente, empezaron a grabarme la Gerard, he ido dando mis pasecitos y de ahí ya tú sabes, me busco en las redes, ya estoy mirando en el mundo entero, que no tengo nada de la bola, pero lo que tengo es la bola, mis Guáramos. ¿Cómo es lo que tú tienes la qué? Mis Guáramos y mi virtud, mi actitud, que nací con mi Guáramos. ¿Qué es un Guáramos? ¿Qué es un Guáramos? Es una persona tener lo de bailar y saberlo hacer y tener su virtud, que todo el mundo lo quiera, soy tener Guáramos, hacer con lo que Dios te dio, con mi carácter, pesele a quien le pese, porque yo soy la Gerard aquí a donde quiera. No, Bulto, entonces, ¿hace qué tiempo nace el personaje tuyo de la Gerard? ¿Desde cuándo tú tenés eso, más o menos? Pues yo tengo eso desde que yo tenía mi 15 años, lo que pasa es que ahora fue que me destaque más en esos, para que estén claros. ¿Y cuándo tú te diste cuenta que tú tenías esa preferencia por persona de tu mismo sexo y no lo contrario? ¿Cómo así? ¿Cuándo tú te diste cuenta que tú tenías preferencia por una persona de tu mismo sexo, o sea, por otro hombre? No, yo no te cuento eso, hace tiempo que yo nací con eso, lo que pasa es que lo mío, lo mío natural, yo soy así de chiquito, yo no sé, desde que yo tenía mis 15 años sabía que yo nací, claro, así gay, deportivo, pájaro, como le digan, oye, lo mío fue, ahí todo el mundo está claro de eso, yo no culto lo que yo no soy. Entonces, ¿tú te declaras así y ya, declarado ya, lo que diga el otro? No, yo me quedé chiquito así, la gente no sabía, lo que diga el otro, yo goce, no, a lo que diga el otro no, a mí, a mi vida, y lo que diga el otro es lo que estaban sufriendo. ¿Estaban sufriendo? Claro, lo que yo soy, no, yo no me destengo entre nada, yo nací de que sea así. Ok, entonces dime una cosa, Jera, ¿qué tiempo tú tienes viviendo aquí en Matagorda? Oye, desde que nací, oye, más de cuarenta y pico de años, yo nací aquí, me crié. Ok, ¿qué edad tú tienes? Cuarenta y siete años. ¿Cuánto? Cuarenta y siete, de 1976, cumplí cuarenta y siete el día cuatro de mayo ahora. ¿Cuántos años que tú tienes? Cuarenta y siete. Qué fina la niña. Repítemelo otra vez, ¿cuántos años que tú tienes? Cuarenta y siete, nena, que estás tordo, güero. Mira, ¿y cómo es la búsqueda tuya? O sea, ¿cómo tú te das la búsqueda, cómo tú trabajas? ¿Cuál es tu día a día, tu pasatiempo, cuál es? Pasatiempo es, no me da vergüenza, limpio casa por pago, brillo caldero, y me la busco limpiando y haciendo de todo. Lo que yo no hago es robar ni hacer los malichos. A ver, el tigre que se va conmigo, lo doy en el cocote. Espérate, espérate. ¿El tigre que se va contigo? Que tiene su fe y quiera como tumbarme, yo lo doy en el cocote. Primero los tumbo yo antes a él. ¿Tú te has llevado tus tigres, rulay, normal? No, tú sabes que eso siempre existen, los tigres. Claro que sí, que me he atado con mi tigre y no me refiero a nadie, por si acaso. Tú, tú te llevas tus tigres, pero dime una cosa. Tú te llevas tigres alta gama, tigres cuquicá, ¿cuál es la categoría tuya? Te voy a decir la verdad, porque ya vimos alta gama todo el mundo. Cuquicá y alta gama es lo mismo, porque imagínate, es lo mismo. No es que yo me voy a lo vaciar tigres, que se van bien, pero no alta gama, porque alta gama, ¿cómo te digo? Como quieras, alta gama ni sin alta gama. ¿Tú no llegas a lo alta gama? ¿Tú no llegas a lo alta gama? Cuando me le llego, pero me quedo calladito. O sea, que tú te has atado alta gama y bajo perfil. Claro que sí es. ¿Se ha provocado algún problema o algún pleito con alguna vecina por aquí, o alguna mujer de otro lugar que tú le hayas quitado su tigre? No, porque eso jamás yo lo voy a hacer. Y si lo hago, lo hago a lo callado, porque nunca voy a quitarle un tigre a una vecina mía. El que come callado muere calladito. O sea, que tú te lo comes, pero tú no tiras nada, tú lo coges todo bajo perfil, tú no tiras nada para... No, no tengo que divulgar a los cuatro vientos, si se dan cuenta, ya se dieron cuenta, pero yo no haría eso. Pero, 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 Gui, ¿a quién de nosotros? ¿Quién de nosotros? Nadie lo va a saber. ¿Tú te lo has comido a tu vecino, a la vecina? No, te dije que no, y se me ocurrió que no, te dije que no. ¿Tienes miedo, oye? ¿Tienes miedo? Tengo miedo, pero lo que yo hago no lo tengo miedo, no lo he hecho. Yo siento como que tú tienes miedo, yo siento como que tú estás asustado. No lo tengo miedo, porque si lo hubiera hecho, lo digo, no, no lo ha hecho. No lo ha hecho. ¿No será como que tú no tienes el rating o el power aquí para los tigres, como que tú no le gustan los tigres? Bueno, te voy a ver a cualquier musiquito amarra, porque ya los tigres, eso era antes un gay, ya los tigres están enamorando a uno. ¿Es verdad? Para que esté claro y no de huevo, sino de lleva. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Para que esté claro y no de huevo, sino de lleva. ¿De lleva? Sí. O sea, era de yema. De lleva, la misma cosa, tú me entiendes, yo soy así a lo búrdigo, a lo sarcástico, a lo búrdigo. ¿A lo búrdigo? ¿Qué es un búrdigo? Búrdigo a lo funk, a lo que lo quiere implementar el otro. Ya. ¿Eso bailecito tuyo? ¿De dónde salen esos bailes tuyos? Oh, salen de mi cuerpo, de mi hair, de mi mente y de mi mente. ¿De tu mente? Y de mi cuerpo. No búrdigo. Ya. Ok. ¿A qué tú te dedicas actualmente, aparte de limpiar, en casa y cosas así? ¿Qué otra cosa tú haces? Más nada de ahí. No. ¿Y cuándo tú te buscas al mes más o menos, un estimado? No, yo te voy a limpiar la casa al mes, yo me almé más de 5 mil, más de 6 mil pesos. En mis trabajaditos que yo hago. ¿Trabajo? Sí. ¿Al mes? Sí. Y mis feriecitas que me mandan mis padres, porque había gente de allá afuera. Pero tú te ibas a decir otra cosa. ¿Tú tienes algún tigre allá afuera que te patrocine? No, no tengo ningún tigre allá afuera que me patrocine. Amistades, sí. ¿Y tú le has pagado a tigre para estar contigo? En el momento no te digo que yo he dado mis cositas, no te digo que no, porque yo soy real, yo he dado, sí. Sí, ¿cómo cuándo tú le has pagado a un tigre para que esté contigo? Bueno, niño, ¿cómo decirte? Ya tú vamos allá de los... ¿Cuánto le ha dado a un tigre? Sí, real, real, real. Mira, yo creo que tú me seas sincero. Mira, yo he agarrado a un tigre que me gusta y le he dado tanto. Tenga, pa, eso es suyo. Yo por lo menos le he dado 1.800, 700. A mi pobreza, ¿cómo puedo? O sea, tú le has pagado yo 100 y 1.000 pesos a un tigre que vaya contigo. Ahora no. Ahora mejor a mí que pagarme. ¿Cómo va a ser? Claro que eso. Lo mío me lo voy a gozar yo. En esta vuelta a mí quedarme, porque en esta vuelta yo voy a estar mirando en el mundo. Entre la millora que me hay que buscarme, con lupa. Porque en esta vuelta vengo fuerte y con Dios. Y eso no es nada para lo que Dios me tiene guardado. Y a mucha gente le voy a tapar la boca. ¿Tú tienes gente que te envidia ayer? Ayer, ayer. Eso existe, porque aquí hay mucha gente que no le gusta que el otro progresen. Que siempre uno viva mal y cuando uno se pone algo, a mucha gente le quilla. Porque yo no veo mi intención, pero en esta vuelta a mí que yo estoy con el patrón, con Dios. El que está con Dios no se deja. Porque acá hay gente que más quieren que ellos y el otro no mentira. Porque tú puedes y yo no puedo. ¡Hello! Mira, yo veo mucha gente en las redes que te comentan y te suben y te comparten. Esos tigres de las redes, ¿te ponen en tu cuarto? ¿Te apoyan heavy? Claro, tengo un par de amigos, amigos, me mandan mis cositas, mis 40, mis 30, porque yo soy heavy. Todo el tigre es el que me quiere, porque yo no jodo con nadie. Yo soy una persona que yo hago, los que hago reír a las personas y me buscan hoy y se curan conmigo, porque yo soy uno más bueno. A mí me gusta la diversión, a mí me gusta el teatro. A mí me gusta, ¿cómo te digo? El bajo mundo. El bajo mundo es que me gusta dónde está el tigreaje. A mí no me gusta el tigreaje. Y si algún día yo tengo dinero, yo no voy a cambiar. Yo seguiré haciendo así. Así. ¿Tú eres pop y guaguaguá? Como a las dos cosas, pop y guaguaguá soy yo. ¿Tú eres pop y guaguaguá? Sí. Ok, dime una cosa. ¿Hay alguien que te haya puesto a coger lucha, que a ti te gusta un trozo y que, mire, me gusta ese tigre, pero no me lo puedo dar porque no le puedo llegar? No te digo porque a veces uno se la muera callado. No te digo que no, porque la verdad es de dicha, pero a veces el silencio lo hace todo. Claro que sí, porque a veces... Tú eres muy del silencio. ¿Eh? Tú eres muy del silencio. No, porque a veces hay que ser del silencio. Porque a veces hay que ser del silencio. Y después del silencio viene la claridad. ¿Después del silencio? Viene la claridad. Yo pensaba que era después de la oscuridad viene la claridad. La misma cosa. Tranquilo, güerito. Guay. Mira, ¿y qué a ti? ¿Tú has puesto a tu tigre a coger lucha detrás de ti? Dije que, bien, quiero un mangue con la Jerry, pero con la Jerry, ¿verdad? Pero... Con la Gerard. Quiero un mangue con la Jerry, con la Gerard, pero no le puedo llegar. ¿Tú has puesto a tu tigre a coger lucha? Claro, como a mí me ponían a coger lucha, yo pongo a coger lucha también, claro. Obvio que sí. ¿Y qué tiempo más o menos tú le das a un tigre de que frisado contigo más o menos? ¿Cómo te voy a aportar a la pura? Yo soy como soy. Pero yo con esta vuelta, si tengo un tigre, tú por tu lado, yo pongo el mío porque yo no quiero... No quiero frisarme. Tenga lo suyo, pajarito volando, yo no quiero compromiso. Ser libre es muy bueno. Y yo soy una persona que yo no puedo estar adaptado a nadie. ¿Y si te ofrecieran ahora mismo medio millón de pesos para que tú te acostumbras por lo menos un mes con una mujer? Mira, me puedo dar billas y calcillas porque nunca me he gustado a las mujeres. No. Nunca. ¿Medio millón de pesos, maestro? No, no. ¿Qué más? ¿Millón y medio para que te de un mes con una mujer? No, como amigas, si las mujeres a mí no me gustan. Son mis amigas. Es que yo no me voy a comer lo que a mí no me gusta. Gerard, estás con una mujer de heavy. Bueno, para ti, porque tú no eres del género de aquellos, tú no eres gay y no te gustan los hombres. ¿O te gustan los hombres? No, a mí no me gustan los hombres. Yo lo respeto, lo estimo mucho, pero no nada de eso. No me gustan las mujeres como amigas. Depende, no me gustan las mujeres de amigas, amigas. Cualquier, no todas las mujeres las quiero de amigas. No. No. Pero, ¿millón y medio para que tú te de un mes con una tipa y involucrate? Me puedo dar tres mil millones, que no lo hago. ¿A ese nivel, Gerard? No, que es. Me pueden dar hasta un millón de dólares, que no lo hago. No lo hago. Pero, ¿por qué, Gerard, si estás con una mujer heavy? Porque no me dijeron que no me gusta el que era así, así, niño. Pero tú sabes que la Biblia dice que varón y hembra, Dios lo creó. O sea, al final tiene que ser hombre y mujer, mujer y hombre, no hombre y hombre, mujer y mujer. Es que no me gusta la mujer. Te dije que me pueden dar un millón de dólares, que no lo haría jamás. Ante muerto, qué sencillo. Ante muerto. Que tocar a una mujer. ¿Qué tú tienes ahí alante, una vulva o un ripio? Un ripio, eso es real. Entonces, si tú tienes un ripio, entonces tú eres un hombre, Gerard. Yo te estoy diciendo, yo soy hombre, nunca he dicho que soy una mujer, pero no me gustan las mujeres. Bueno, entonces, si tú eres hombre, deben de gustarte las mujeres, porque ese puede ser el polo opuesto. Ya lo sé, pero no me gusta. ¿Qué te provoca una mujer a ti? Amistad, respeto y glamour para ellas. ¿Y no más de ahí? No más de ahí. ¿Nunca ha besado a una mujer? ¿Nunca? ¿Nunca le ha puesto la mano a una mujer por allá abajo? ¿Nunca? No. ¿Nunca te han forcejeado para que tú vayas? Es que es que lo que agarra ahí, manga ahí, ven, toca, toca, siente. No, no, niño. Jamás. ¿Y los tigres, qué es lo que? ¿Se han puesto de fresco contigo? ¿Tú te pones de fresco con ellos? No, no, yo lo respeto, porque yo estoy diciendo, yo hago mi cosa callado, como siempre te estaba diciendo. Porque hay padres que se dan sus menorcitos callados, porque hay menorcitos que le llegan a los padres y le gustan sus cosas agachados. Tú me entiendes, a mí me gusta mi cosa directamente. No me gusta la cosa hacer. Que el que lo hace así, siempre tiene de todo. Gerard, dime una cosa. ¿Es cierto que aquí en Baní hay muchos tigres, que son muy fuertes, que son muy hombres ellos, y que se les moja la cano? Bueno, yo siempre digo que los hombres de Baní, que son hijos de papi y mami, que son más locas que nosotras, verdaderas locas. Espérate, 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 espérate. Los hijos de papi y mami. Se dice que los hijos de papi y mami en Barís. Son más locas que la misma locas que somos una, que son más locas, que se paran en la avenida, ahí, donde están esos, que se la buscan esos gays de noche. ¿Los hijos de papi y mami? Dicen los hijos de papi y mami, los hijos de los riquitos de Barís, no te puedes decir. Dicen los gays que están en la avenida. ¿Es verdad? Yo no, porque a mí nunca me ha tocado tan, la más pasó por ahí, yo nunca, para buscarme 100 pesos. ¿Tú nunca te has metido para la avenida, de qué, de qué, de qué, de qué? Nada, para yo ganarme 100 pesos no tengo que estar en la avenida. No. No. Entonces, ¿qué tú le dirías entonces a esos tigres, igual que tú, que están en la avenida, buscándose su cuarto? Bueno, que se revise y que tengan mucho cuidado, porque allá cualquiera le dan sus huetazos. Y eso al final es lo que va a traer consecuencias. Dime una cosa, Yera. Los camioneros. ¿Tú te has dado algún camionero? Yo estaba tiempo atrás. Cuando yo tenía mi 16, mi 17, yo iba. Y me lo daba, sí, porque pagan su feria fenomenal. Pero esto estoy hablando de 17 años atrás, ya yo no, por ahí no cojo. Y hasta el sol de hoy, tú que caminaste en ese mundo, ¿tú entiendes que los camioneros todavía se manifiestan o los camioneros han dejado eso en un, ya, en un... Ellos se manifiestan, porque ellos siempre están en la avenida, ellos se paran ahí tarde a la noche, y ellos siempre... A ellos les gusta que les lleven la cartera. O sea, ¿qué es verdad lo que dicen? Que el camionero que se acuesta con un cuero o con un homosexual fácilmente lo atracan. Por eso seguro, niño, obvio, porque esos pájaros lo que andan buscando feria, esos cueros desesperados también, hasta le dan pastillas para dormirlo, y le llevan todos. ¿Tú llegaste a hacer eso alguna vez? No, no lo llegué, pero lo veía, lo veía por una amiguita mía, y yo le dije hasta el sol y no salgo contigo, porque a mí no me gusta eso. ¿De verdad? Sí, muy largo. Normal. Entonces, ¿cuántas veces están atracados? Dos veces y una vez. ¿Y la primera vez que te atracaron, qué tú sentiste? Oh no, susto y miedo y emparte, ya. Ya no lo tengo, porque ya eso es parte del deporte. ¿Te tiraron, qué tú y cómo tú hiciste? Yo sentí esa velocidad, hasta me partieron y todo ahí. ¿Es verdad? Claro, a una amiga mía, en Santa Rosa. ¿Te partieron? Sí, unos tipos, lo llevamos a una amiga mía, me venían como tres mil pesos que tenía en los bolsillos. Ok, dime algo ¿Tú te has mudado con tigre, tigre? Dije que he mudado, he mudado con ellos Dije que fue, te voy a mudar, ven, vamos a vivir No No, nunca me he mudado ¿Te han propuesto mudarte a ti? No me lo han propuesto, pero Dije que me lo ha propuesto, no lo hago Te dije que no me gusta estar gastado Ok ¿Tú, tu papá y tu mamá están vivos? Están muertos Ok, ¿con quién tú vives? Yo vivo en mi casa con mis hermanos y mis hermanas Ok ¿Tus hermanos? ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos seis, se murió uno, quedamos cinco O sea, vivimos yo y mi hermana alante en una casa Y otra hermana mía con una nietecita Y atrás en otra casita que vive una sobrina mía Ok ¿Tu día a día? ¿Cómo tú comes? ¿Tu vestuario? ¿Cómo es tu día a día más o menos? Día a día yo como Yo limpio de la amiga mía Me guardan mi comida y mi hermana me guardan mis comidas Que vive allí en donde una hija de la que trabaja Llega de noche a mi casa Y yo a mi hermana cuando lo tengo Tómele igual para que me saquen mi comida Y ande yo limpio de mi amiga Y ya me guardan mi comida diario Ok Y cuando yo tengo que comer Voy a ande que cualquier amiga mía Con un frega donde quiera que haga O me ganan un plato de comida Ya Dime algo Gerard Los carajitos ahora que están subiendo Que llenen su plumita ahí Que esperan los carnavales Y los reinados para declararse ¿Qué tú piensas de eso? Yo te voy a decir una cosa Ya ahora mismo Las madres no pueden con la juventud Porque ya es una vida Que ya Como yo veo hijos Que la abuela le hable Quiere brincar ya De poco un niño Eso es De poco un niño Tiene 15 años Y no La abuela y la madre Eso es que por un alto De chiquito Pero ya Y ahora mismo Con la juventud No hay quien pueda Ok Entonces Tú ¿Qué es tu opinión Tuya personal? Eso está bien Eso está mal O creo que Que los carajitos Siendo carajitos Que se declaren Eso está mal Porque un carajito Porque yo sé como soy No me gustan los niños Porque eso se ve muy feo Yo sé como yo soy Pero yo Dice que profasarme Ya en esta altura Con un niño de 14 años Y de 13 Y yo de esa catálogo Eso no está bien Eso no está bien Me gusta hacer coro Con tigres que se gobiernen Ya que se Con muchachos Yo no me meto Ok Dice que el que dorega Con muchachos Dice que amanece Miao No me gusta eso Me gusta con hombres Que se gobierne Como yo profasarme Con un niño de 15 años Dañarle su futuro No jamás Nunca La vida me echan cárcel Ok Eh Gerard ¿Cuántos años que tú tienes? 47 ¿Cuántos? 47 En esos 47 años que tú tienes ¿Qué tienes? Te ha dado tu real Tu real rapapolo Dice que te ha dado tu golpe Dice que mire A menos me menciones Pan Ya partí No Yo te diré Que me atracó Aquí no me partió Matías Aquí yo te diré Cuando me atracaron Que me partieron Aquí los tigres mejor Me respetan Y yo lo respetan Y cuando yo hago mi coro Lo hago fuera de aquí O sea que tú haces Tú haces tu coro También Tú haces tu coro Claro Pero fuera de este campo Hago yo Llego A veces ¿A dónde tú te tiras Hace tu coro? Santa Rosa Santa Rosa Uno le gusta A veces A las 4 A las 5 Cuando yo salgo A la noche Me gusta llegar Como la nocturna Soy una gárgula No le estemos La oscuridad Una gárgula No le estemos Una gárgula ¿Una gárgula? No le estemos La oscuridad Yo pensé Hacer una gárgula La cosa o cosa Yo la presento así La dos cosas ¿Cómo lo ves? La dos cosas Ok Ya para terminar Prácticamente Gerard ¿Tú nunca has pensado En quitarte Volver a ser hombre Sentirte hombre Ir a la iglesia A practicar el evangelio Una vez? Bueno Nadie sabe Si el Señor toca a uno Porque No es así Cuando viene a ver Ahorita Mira como es Cuando salió cosas Toca a uno Nadie sabe Y tomaría yo Que el Señor me toque Porque yo Es que cuando viene a ver Tú piensas que el Señor Te va a tocar Y que ven Que si yo que Cuando viene a ver Dios te hace el llamado A través de alguien Y tú Yo he ido a la iglesia ¿Tú he ido a la iglesia? Sí ¿Y qué tú sientes Cuando tú vas a la iglesia? Siento como la presencia de Dios Cuando veo Salgo huyendo Porque creo que me voy a caer O sea En el momento Hay así ¿Es verdad? Sí, es verdad Entonces ¿Por qué tú no has decidido Como entrar al rey? O sea Como convertirte Entregarte al Señor Ser tú Bueno Te voy a decir En el momento Y ahora lo dirán Tú verás Y si Y si Cristo viene Y tú no te has arrepentido Ni nada ¿Qué tú crees Que va a pasar contigo? Iré Iré para el lago De la sufre ¿Para dónde? El lago de la sufre Pero nadie quiere ir por ahí Maestro ¿Eh? Claro que no Nadie quiere ir por ahí Jamás No Pero usted no se ha arrepentido Usted sabe que usted quiere ir por ahí ¿Qué? Está bien Pero antes que ellos Tienen que arrepentirse mucho De mi género No, no, no Está bien Porque tú eres tú La salvación individual Pero hice un ejemplo Hay muchos de ti Que se salvan Y tú no ¿Qué pasaría? ¿Cómo tú te sentirías? Bueno Que yo te dije Iré para el infierno ¿Y tú te quieres ir para el infierno? Jamás nunca en la vida Pues tienes que arrepentir Bueno, güey Háblame de tu Agárrame aquí Porque me siento como incómodo La peluca Háblame de tu peluca ¿Cuánto tú inviertes en tu outfit? ¿Cómo así? O sea, tu ropa ¿Qué es lo que hay con tu ropa? A mí me lo mandan todos en Nueva York ¿Te lo mandan todos? Todos, peluca, accesorio, perfume, calzado Yo no compro nada de ropa Ok Tu peluca ¿Cuánto vale tu peluca ahora mismo? Bueno, la peluca esta que yo tengo Me costó un maricón amigo 125 dólares ¿125 dólares? Le costó a ella Ok ¿Y tu pantalón, tu franelita? Yo no gasto nada de eso Que eso me lo mandan todos ¿Mira tú tienes tatuajes ahí, no es? No, eso es... Tiene pelo en el pecho ¿Pelo en el pecho? Sí ¿Y por qué eso no te afeita? Yo me afeito Pero ahora... Yo me iba... Cuando usted me va a afectar Por lo que esté caro Yo me afeito Ok Tu tenis ahora mismo ¿Cuánto valen? Bueno, ese tenis me lo mandó Un primo hermano Me está allá Le costó 75 dólares Ok Podemos decir que tú tienes Casi 200 dólares encima Ahora mismo en ropa ¿Y este cuánto costó? Me lo trajo una amiga mía ¿Cuánto costó? Le costó 250 dólares el celular Yes ¿Y qué marca ese celular? Samsung ¿Samsung qué? Samsung, dame ¿Samsung qué? Samsung Galaxy ¿Samsung qué? Galaxy Wow Eh... ¿Tú la tirabas a tu pelotero? ¿Eh? ¿Tú la tirabas a tu pelotero? ¿Cómo así? Pelotero... Pelotero que tú conozcas El que le has tirado ¿Qué es lo que es? Un involucre No No ¿Y cuáles son los tigres que tú te das entonces? Porque tú no me has mencionado Una alta gama todavía No, tranquilo Tranquilo Eso después Cuando tú me hagas la otra entrevista Que sea más fenomenal que esta Porque más fenomenal Entonces que se van a tirar Los fuegos y las lámparas O sea que ahora no hay fuego No hay fuego por ahora Bueno pues No me voy a hacer la otra entrevista Va a ser tu programa Que va a buscar ahí Yo voy con más gran humor Y con más calle Que hay que se va a hablar todo Entonces dame un mensaje A los tigres Bacano ¿Tú por qué está la peluca? No, no me quito mi peluca ¿No? No ¿Para lo televidente? No me quito mi peluca ¿Por qué? Porque soy media carbita Pero ¿Quieres moverla? No, no lo quieres ver A ver, a ver Que no Que te dije que no Deja ver No va a ir No va a ir No va a ir No, yo tengo una boina como quiera ir Tú lo déjame verla Porque tú a veces estás con tu boina y tu vaina Deja ver Tranquilo pa Tranquilo allá No suave No me gusta que me la toque Ya ve No hombre tranquilo Vamos a hacerlo mismo Que no Tranquilo Y ya ¿Eh? ¿Eh? Dimele algo a los tigres ahí en Bacanería De los míos con respeto Ellos son de los míos con respeto Y tú también A los tigres que están viendo la entrevista ahora O los tigres que son de los míos reales Y matagordero que los respeto con amor y con gravura mi gente Valor lo que hay que estar y estar con Dios Suscríbanse Denle like Comenten y compartan Rayera Desde Matagorda Activo Ya